¿Es necesario el momento? ¿Sí me vas a entender? No, yo no creo que es innecesario. ¿Sabes por qué? Si no estuviera hablando él, aquello, nosotros no tuviéramos que hablar con él. Bueno, es verdad. ¿Está mal? Pero a mí, por ejemplo, lo que sí me gusta y que lo hemos recalcado muchísimas veces es el reposo de BNN, porque eso genera trabajo, sobre todo en la capital, genera trabajo a los compañeros. Y me encanta verlo. ¿Viste la pima de prómola? ¿No es increíble, gobierno? ¿Qué es eso? Pero yo ya creo que... Él está generando para su... Pero, 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 mira, Carlos, tiene tanto que dar que no necesita atacar. Ya dejar, ya dejar, ya dejar, es mejor que ya dejar a Soy el mejor atrás. Dejarlo atrás. No. Y ya enfocarse en lo que viene, que va a ser un éxito. ¿Usted está diciendo eso? Es que yo digo Soy el mejor, yo trabajo. Está bien, usted sigue trabajando, pero él tiene su manera de manejarse. Él no quiere dejar atrás, como muchas cosas, pero usted no quiere dejar atrás y sigue nombrándola. Bueno, en todo caso, lo que vemos es por el tema que debe de ser. Siempre un tema, un acto, tiene las dos caras. Y escuchamos ya la parte de DC Televisión, donde supuestamente él había tenido una mala salida y que se había despedido por un pasado. Ahora, como es lo justo, escuchamos la versión de él, en donde él manifiesta qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los motivos. Y creo que para el público que sigue su trayectoria, su carrera, y que le gusta, quería también escuchar su parte. Ahora, ¿qué es lo que le dicen? Si se me van a seguir cargando con el tema, obviamente yo también voy a ver a mí. Y quienes conocen a Carlos Menéndez sabe que de una u otra manera va a decir, y tiene credibilidad. Porque en este mundo de la parábola hay muchísimos payasas y payasos que salen y dicen lo que les da la gana. La diferencia es que no tiene credibilidad. Y aquí estamos hablando de un Carlos Menéndez que él sí tiene una credibilidad y deja en claro que si siguen metiéndose con él, entonces él sí va a hablar. Perdón, yo como contestaba.